digamos que los tornillos que normalmente traemos son estos o incluso una cabeza diferente pero si te das cuenta en tránsito trae pues diferentes llaves así que lo que vamos a hacer con estos tornillos es cambiarlos por esta clase de tornillos son exactamente o prácticamente los mismos sólo que pues obviamente traen la cabeza completamente plana no hay forma de retirarlo se les conoce como tornillos tipo auto también se conocen como tornillos de cabeza plana tornillo ciego incluso estos digamos que hay un juego que consigues en auto son vuelvo a repetir cuesta alrededor de 67 dólares pero también si te vas a estos lugares especializados en tornillería estos son obviamente más sencillos no viene un juego completo pero te puedes ahorrar muchísimo a mí me costó dos pesos esto pero también vas a necesitar un par de tuercas por cada tornillo por qué razón porque el vehículo lo único que trae son unas bridas que obviamente al introducir lo que es el tornillo pero si el oficial jala lo que es la placa se va a traer con todo y brida obviamente probablemente dañe tu vehículo pero pues obviamente ya conocemos cómo son las leyes en nuestro país así que pues no solamente va a ser esto va a ser el tornillo y un par de tuercas porque en dado caso de que lleguen a poder querer retirar el tornillo se van a encontrar con la sorpresa de que si esta tuerca lo que va a hacer va a ser sujetar la placa pero lo que va a ser la tuerca de atrás es evitar que el tornillo de vuelta ok por eso es el motivo de dos tuercas este juego así me costó a mí cinco pesos entonces digamos que son 20 pesos por el cambio de los cuatro tornillos de las placas dos de aquí atrás y dos de allá enfrente normalmente suelo ser respetuoso en cuanto a las leyes digamos que seguir las reglas de tránsito para evitar pagar esta clase de multas que te quiten la placa o que te inmovilicen el auto desafortunadamente digamos que una entre 20 veces me toca pues que llevo un poco de prisa y entrar a un establecimiento y no durar más de cinco minutos en su interior pero toda la acera estaba llena más o menos como de 25 a 30 vehículos y me estacionó al final de la acera y cuál es mi sorpresa que al salir me habían quitado la placa se me hizo un acto completo de injusticia porque solo a nosotros cuatro fue a los que nos torcieron por así decirlo cuánto es el costo de recuperación desconozco en cada estado de nuestro querido méxico a nosotros nos costó recuperarla 300 pesos mexicanos obviamente la recuperamos al otro día temprano entonces aquí en méxico hay una condonación del 50 por ciento si la recuperas en menos de 48 horas no sé si en todos los estados es lo mismo pero por lo menos en el estado en el que yo radico así funciona obviamente no hay una forma de pues de defensa para evitar esta situación y eso pues nos lleva a realizar esta clase de cosas esto es para digamos que personas que tratan de respetar las leyes ok no hagamos uso de esto para precisamente estarnos estacionando en cualquier lado con la confianza de que no nos van a quitar la placa ok digamos que esto simplemente es que como en mi caso que pues trato de respetar las reglas y pues obviamente entre este lugar menos de cinco minutos puede darme tiempo para salir y alegar pues digamos que una defensa ok pues esta es la solución señores por la parte de adentro pues obviamente hay que ponerle los tornillos no puedo grabar porque obviamente la cámara no lo permite pero pues obviamente lo único que hay que hacer es colocar las dos tuercas en el tornillo y eso es lo único que hay que hacer y pues ahí quedó amigos no digo que sea imposible vuelvo a repetir pero pues obviamente no te la van a quitar en menos de cinco minutos entonces pues me parece una idea bastante económica y bastante práctica vuelvo a repetir utilizando esta información con responsabilidad y pues amigos como siempre es un placer compartir con todos ustedes esta información yo soy tu amigo leo y nos vemos en la próxima